Si, todo acabó, me lastimaste y te causé dolor Sé, fue inevitable nuestro error, sé que fuimos acabándonos Es mucho más fácil recordar tantos errores que encontrar Pero te amé hasta el final Tú, tú me entregaste el corazón Aprendimos el amor Y aunque lo nuestro nos falló Mis brazos fueron tu lugar Mis caricias te enseñaron a soñar No, no me arrepiento del sabor que dejaste en mí con tu rencor Es mucho más fácil recordar tantos errores que encontrar Pero te amé hasta el final Tú, tú me entregaste el corazón Aprendimos el amor Y aunque lo nuestro nos falló Mis brazos fueron tu lugar Mis caricias te enseñaron a soñar Ya no, no me busques por favor Quiero vivir por la ilusión No, no me arrepiento de lo que fuimos Tú, tú me entregaste el corazón Aprendimos el corazón Aprendimos el corazón Aprendimos el amor Aprendimos el corazón Aprendimos el amor Aprendimos el amor Aprendimos el amor Gracias por ver el video